¡Entusiasmo! Avanzamos con este concierto, el 208 de esta gira que adelantamos por todo el territorio colombiano. Y enseguida, llamamos a Tarima a Carol G. Una joven cantante antioqueña que hoy hace su debut en la televisión colombiana. Carol, muy buenas tardes y muy bienvenida al Show de las Estrellas. Bienvenida al municipio de Sogamoso. Muchas gracias, don Jorge. Me siento de verdad súper contenta por estar acá. Había tenido la oportunidad de cantar en varias partes, pero no en un público tan extremadamente grande. Y muchas gracias a ti por la oportunidad de invitarme acá al Show de las Estrellas. Adelante, Carol, con su actuación hoy aquí en el Show de las Estrellas en Sogamoso, la ciudad del sol y del acero. ¡Carol G! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!